Música Será americano, tal vez mexicano, pero tiene pinta de estilo italiano No miran tranquilo, a veces preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Así es Abelardo Soy destinado a decir con la plena, yo soy Salazar Soy clave el 90 en la organización, me gusta el trabajo y la dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo, seguí amanezco con los dos amados Porque después se les fuera a disfrutar, contar mi gente Puro Culiacán Allá en California, las regas de barrio, cuando puedo andar Al final, la misma si voy a pasear, o las negocias para trabajar Aquí por el norte, si es necesario, allá por la sierra, yo me lo he llamado Siempre acompañado y arrancando solo, también me acompaña Mi carna lenteón Arriba cantando, arriba cantando, arriba cantando, arriba cantando Y la otra, yo me lo he llamado Y la otra, yo me lo he llamado Y la otra, yo me lo he llamado Yo soy violento, digo es no problema, pero me respeta Y se respeta Y la otra, yo me lo he llamado Destinida la moda, muy elegante, sufriendo el muchacho Con ropa de marca, le gusta vestir Que le mueran, porque se hace el chico El americano, tal vez el mexicano Pero tiene linda, respira un rejano Que miran tranquilo, a veces preocupado A veces sorprendente Así es abelado